Bien, bueno, hice un comentario del público y que espera una, pues una sugerencia, comentario o participación tuya, José Luis. Muchas gracias, Marcos. Mira, yo te quiero decir que nuestro partido es un partido transparente, como veníamos comentando, le da a la equidad de género, es decir, a la participación de la mujer, igualdad de circunstancias. Somos el partido, el único que ha respondido a ese requerimiento nacional de la población donde incorpora a la mujer en un 50% y un 50%. A lo horizontal y en lo vertical, nosotros tenemos la presencia de mujeres, es decir, en los ayuntamientos, en las diputaciones, en todos los puestos de elección popular. Y en transparencia tenemos los primeros lugares en estos dos años consecutivos. Pero, ¿la transparencia es optativa, es opcional, es voluntaria o es un requisito de ley? Claro, claro. Y qué bueno que lo dices y me agrada muchísimo. Ya no es una moda, no es optativa, tiene que ser obligadamente expresada y manifestada por cada uno de los partidos políticos porque son de interés público. Entonces, somos sujetos obligados todos los partidos. Es una forma de transformar a México esa transformación que ha pedido el PRIista, el primer PRIista del país, el licenciado Enrique Peña Nieto. Le decimos primer PRIista en la nación porque es un PRIista emanado, es un gobernante emanado de nuestro partido. La transparencia es una forma de transformar nuestra concepción del trabajo que cotidianamente hemos venido realizando a través de muchos años. José Luis Mata Bracamontes, el partido en Jalisco, el Partido Revolucional Institucional recibe doble subsidio. Uno estatal del Instituto de Jalisco y el nacional, señor, ¿cómo rinden cuentas de esos recursos que toman de los contribuyentes para funcionar? Sí, tengo entendido que, y no nada más tengo entendido, sino lo he confirmado, hay un subsidio, como todos los partidos políticos, a través del órgano electoral del instituto. Pero ahí, el alto grado de obligación que tenemos como sujetos obligados, valga la redundancia, es con una vigilancia absoluta, auditorías constantes, nosotros tenemos que reportar máximo a los tres días de emitir una erogación financiera, máximo a los tres días su comprobación. Es decir, es un proceso permanente de estar informando por obligación, te digo, jurídica, informándole al órgano de transparencia nuestros movimientos de tipo económico. Presidente, ¿cuánto recibe del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana cada mes o cada año el PRI en 2016? No me he metido a eso, mi querido Marcos, la verdad, porque es una dirigencia provisional, no tengo la información precisa, no me gustaría mentir, he querido ser en toda mi vida honesto hasta en las bromas, este es uno de los momentos en que debo decir que no sé cuánto recibe el partido mensualmente. he estado con la Secretaría de Finanzas y con el Contralor previendo alguna reunión de hoy a mañana para ver esos temas, pero es un tema que para mí, si no secundarios, sí debemos de cuidarlo. Hay una cuestión, el presidente del PRI, el secretario o la secretaria del PRI, ¿tienen un ingreso legal por parte de ser, digo, a propósito de ser dirigentes? Sí, tienen un apoyo. ¿De cuánto, José Luis? No sé, la verdad, fíjate que ese tema no le doy yo mucha importancia, yo soy una persona jubilada que no tengo necesidad de estar preocupado por esas circunstancias, pero no sé, serán 35, 40 mil pesos al presidente y a la secretaria general, y va bajando en escala de 10 o 12 hacia cada una de las secretarías, no sé si todas. La verdad que es un tema para mí que no lo tengo muy bien. Presidente, a cambio del subsidio que reciben los partidos y concretamente el PRI en materia de, a propósito de los contribuyentes, ¿qué le regresan a la sociedad a cambio de esos recursos? Que le debemos regresar a honestidad absoluta, transparencia en nuestras actividades, entrega hacia el reclamo social y cumplir en los mejores propósitos de la política. Atención a la ciudadanía, no la prepotencia, no encerrarnos en una oficina y dejar pasar la vida, sino ir al reclamo social, estar con la gente y cumplir profesional, técnica y jurídicamente, jurídicamente con la sociedad. Es decir, ser honestos en todo el amplio sentido de la palabra. Y más de honestos, que no se sientan honrados, yo creo que es la mejor palabra, ¿no? Honrados en todas nuestras actividades concretas que nos da la vida política. Atención a la ciudadanía, compromiso social y una visión de los aspectos jurídicos y económicos que nos permitan desarrollar a nuestro pueblo y llevarlo a mejores estadios de vida. Esa es la intención. Presidente del PRI en Jalisco, es evidente que tu partido no atraviesa precisamente por los mejores tiempos en el Estado. ¿Por qué? Porque partidos diferentes del PRI están gobernando a más de la mitad de los jaliscienses. ¿Qué opinión te merece eso? Sí, Marcos, mira, lo hemos analizado. Es una aclarinada a tiempo que nos dio la ciudadanía, nos quitó el gobierno de la zona metropolitana, pero hubo muchos factores que influyeron en esto, ¿no? El primero, el que yo no lo entiendo más porque recibimos la participación. Uno, el no involucramiento en la vida política de algunos funcionarios. Es decir, se han dedicado a cumplir en la forma administrativa, en forma adecuada, sí lo veo, con talento, coadyuvando con la política bien reconocida y que en forma satisfactoria para el pueblo está realizando el gobierno del Estado. Por otro lado, hubo factores como la construcción de varias obras importantes para Guadalajara, que hoy, después de la etapa electoral, ya estamos gozando de ellas. El paso del nivel de la avenida Hidalgo, las obras de la zona 30, llamada zona 30, el tren eléctrico, las obras de la línea 3 del tren eléctrico. Es decir, había en el tiempo de las elecciones, en el momento electoral, una serie de obras en la ciudad que trastornaban un poquito la vida cotidiana de la ciudadanía. Eso hubo malestar en la ciudadanía, pero hoy están siendo obras que están beneficiando y que estamos gozando los tapatíos y los que vivimos en la zona metropolitana. Estas mismas obras son las que nos van a dar el triunfo en el 2018. Yo te aseguro, la línea 3 del tren ligero, una vez construida y operando, va a ser una obra que nos va a llevar a los mejores niveles de comunicaciones en la ciudad, en la zona metropolitana. Más que Nuevo León, seremos la segunda ciudad mejor comunicada en el transporte público del país. De América Latina somos ejemplo para muchos países, muchas ciudades, y esas son las obras que nos van a dar seguramente el triunfo. Y fueron una de las cosas que nos provocaron conflicto político-electoral en el proceso de construcción y en el momento del 7 de junio donde emitió su voto la ciudadanía. José Luis Mata Bracamontes, por favor, ¿qué opinión te merece la creciente ola de Enrique Alfaro y su color naranja, no solamente en la zona metropolitana, sino en otros municipios importantes del estado de Jalisco? Creo que es una realidad que creo los otros partidos no pueden soslayar. Haznos un comentario de esto después de una pausa. Le recuerda a usted que la línea WhatsApp es la 33-1880-7641-3122-4200-3122-4266, arroba son las tres noticias, arroba Arana Cervantes. Pausa.